Javier Milei congeló el dinero para funcionamientos de las universidades nacionales durante cuatro meses, durante prácticamente 120 días. Congeló la plata que necesitaban para su día a día, para becas, para programas, para obras, en el caso de que te hubieran planeado hacerlas. No el dinero que iba a parar directamente a los salarios, sí el que tenía que dedicarse a esto que te estábamos contando. Con lo complicado que puede ser eso, porque recordemos, las universidades tuvieron que hacerle frente a enero, febrero, marzo y parte de abril, con un presupuesto reconducido desde el 2023, en el cuatrimestre que fue el más inflacionario de las últimas tres décadas en la República Argentina. Y en ese contexto, en el país más inflacionario del mundo sobre el cierre del 2023, con toda esa situación tuvieron que cargar a cuestas las universidades nacionales. Y es inadmisible, no solo por lo que ya te estamos contando, sino que además lo es, porque la inflación interanual a la que tuvieron que enfrentar con esas magras herramientas fue prácticamente del 300% interanual. La marcha de ayer en toda la República Argentina tuvo que ver con eso. El que te diga que solamente fue una movida político partidaria, o el que te diga que solamente fue una movida de gente que le tiene miedo a una auditoría, o te está mintiendo, o está diciendo una burrada completa y absoluta. Ese es el cuadro de situación. Y después hay muchos más debates que dar adentro. Pero básicamente, el gobierno de Javier Milei cometió tres errores fundamentales. Uno lo hizo a propósito, pero fue un error. El otro lo hizo sin querer. Y el otro no depende exactamente de él. Lo que hizo a propósito fue el congelamiento. Lo que algunos podrían llamar la licuación de esos fondos que tenían que recibir las universidades. Por lo menos podemos presumir que fue exprofeso. Porque, claro, un día antes de que fuera la marcha, aparecieron casi por arte de magia los fondos, un 70% de incremento para esa plata de funcionamiento. Un día antes, 24 horas antes de la marcha, aparecieron, al menos para algunas universidades, constatado que en la de Cuyo es así, esos montos, esas divisas. Y encima en el gobierno nacional se ofendían porque la marcha se hacía igual. Decían, pero si te mandé el dinero. Después está lo que no querían hacer, lo que podría llamarse un error no forzado. Que fue meter a las universidades, al mundo académico de la Argentina, en la misma bolsa de motosierra en la cual metieron a otros ámbitos. Entonces, trataron a un cuerpo muy simbólico y con mucho respaldo en el país y en la idiosincrasia de este país, lo trataron como a la casta rancia que está en otros escenarios de la vida pública de la República Argentina. Y eso, eso fue lo que ayer una gran porción del país no le toleró. Es ahí donde el presidente que acelera en las curvas tendría que haber frenado. Es en esa curva. Y después tenés otro error no forzado, como te decía, que dependía más de los otros, que fue bajarle el precio a la marcha. Que fue bajarle el precio a un fenómeno social y político de ayer. Decir que solo fue partidaria y que solo fue de gente que tiene miedo de que la auditen. Una de las personas que sostiene esa teoría, para mí, errada, es la vicegobernadora de la provincia que se va a sentar acá con nosotros, Ebe Casado, y que por supuesto va a tener la posibilidad de apuntalar porque dice lo que dice. Ahora bien, hablando de todo eso y de cosas que se están escondiendo, porque si el gobierno no le ve la dimensión total a la marcha de ayer, o está equivocado o la está escondiendo esa dimensión, también hay que rescatar otro punto que es central en toda esta discusión. Y es que Javier Milei tiene razón en algo. Si este toro estaba desbocado, ¿por qué nadie lo agarró por las astas antes? Si la educación argentina, incluso la educación superior, la de las universidades nacionales, venía en franca decadencia, y ahora vas a ver por qué sí está en franca decadencia, ¿por qué nadie dijo nada antes? ¿Por qué es ayer la marcha y no en otros momentos en los que incluso hubiera sido más pertinente que este 23 de abril del 24? En ese punto tiene razón el presidente. Hay gente que mete lo que estaba pasando y lo que está pasando todavía abajo de la alfombra. Mirá este gráfico que te vamos a mostrar ahora. Te podríamos mostrar miles de cosas, miles de críticas a las universidades, incluso algunas admitidas por el propio claustro de la Uncuyo, que por supuesto es la que más nos compete. El número azul, mejor dicho, la línea de fiebre azul que estás viendo, es la cantidad de alumnos que ha tenido el compendio de universidades nacionales a lo largo de los últimos años. Más de una década. Desde el 2002 hasta el 2021, que es la última toma que hizo el gobierno de Alberto Fernández. De un millón ochocientos mil a casi dos millones y medio, en realidad más de dos millones y medio. Así crece la cantidad de alumnos en 62 universidades. Lo rojo es el porcentaje de egresados respecto a esa cantidad de alumnos. Como verás, esas curvas se tocan, se chocan y la que marca el resultado es la que cae, la que muere. Te doy un detalle más. La cantidad de alumnos en las universidades creció entre un punto y el otro un 30%. La cantidad de inscripciones entre el primer año tomado, que era el 2012, y el último, que era el 2021, creció un 55%. Qué bueno. La cantidad de egresados bajó. Bajó más de un 1%. Respecto a ese 6, que es la toma de cuántos hay, respecto a cuántos salen. Una de las conclusiones posibles es, bueno, ponemos más plata, tenemos más chicos, pero el resultado es más magro. ¿Por qué? Acá hay que hacer una aclaración central. Varias habría que hacer, pero hago una porque es la que me parece más justa. Obvio que en un país que se hace cada vez más pobre, como la República Argentina, es cada vez más difícil estudiar una carrera, y más en una universidad pública, que en ciertas veces y ocasiones es más exigente. Tenés que laburar, no podés estudiar. Esa aclaración me parecía pertinente hacerla. Ahora, ¿por qué no nos hacemos estas preguntas antes? La gente que está ahí adentro, ¿tiene alguna teoría de por qué ese gráfico que tenemos ahí? ¿Lo ha dicho? ¿Ha salido a ser algún tipo de mea culpa de qué es lo que está pasando en ese gráfico que tenemos en pantalla? Y te hago otras. Las universidades que estamos creando, las que se crearon en los últimos años, las facultades que se crearon, ¿condicen con la República de Vaca Muerta? Es decir, ¿condicen los perfiles técnicos que tendría que tener el país que tiene Vaca Muerta? ¿Condice con los perfiles técnicos que tiene que tener el país que integra el triángulo de litio más importante del mundo? Te lo voy a contestar con un dato. En la misma toma, en el mismo año del 2021, toma de muestreo me refiero, del gobierno de Alberto Fernández, el 20% estaba en carreras técnicas científicas de ciencias duras. Es solo el 20%, mientras que el 57% casi el 60% en materias humanísticas o artísticas. Y ojo, esto no es una triva contra las carreras humanísticas y artísticas que son hermosas, están buenísimas y lógicamente a gente de nuestro perfil les encantan. Pero esto tiene que hacerse con un criterio estratégico, porque es mucha plata la que estamos hablando. Esto tiene que hacerse con un criterio estratégico porque las universidades nacionales salen 1.3 billones de pesos al año. A veces hacerla funcionar a 61 casas de estudio, 62, vale lo mismo que hacer funcionar una provincia durante un año. Por eso es que se tiene que tomar con estrategia. Y por eso es que nosotros tenemos que preguntarnos exactamente, con la misma pasión con la que salimos ayer, que me encantó y valoro, qué universidades queremos en la República Argentina. Si volvemos a las facultades con la cabeza agacha y escondiendo la realidad bajo la alfombra, bueno, entonces va a ser verdad que teníamos una doble vara. Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar y esa es la premisa que nos queda. Ahora bien, al gobierno le quedan preguntas. ¿Este es el sistema al que ve sostenible en el tiempo Javier Milei, como dijo el lunes? ¿Un sistema en el que se está cayendo un millón de personas del sistema por mes? ¿Un mecanismo que expulsa del sistema a 30.000 personas por día? ¿Eso es lo que ve sostenible en el tiempo Javier Milei, como dijo el lunes a la noche? ¿El sistema contra el cual ayer explotó una marea humana en todas las provincias de la República Argentina? ¿Eso es lo que ve sostenible? Los datos están ahí, pero hay que bancárselos porque nadie es el dueño de la verdad. Y aunque ayer vimos una de las marchas más grandes que tengamos memoria a varios de nosotros, los problemas educativos y sociales siguen en el mismo lugar. Está buenísimo hacer el ruido que hicimos. Ahora, para que sirva de algo a ese mismo ruido, hay que hacerlo mucho más seguido.